General Azza, encantada de estar nueva vez con ustedes por aquí. Hoy les traigo un tema que me movía muchísimo a hacerlo porque les vamos a hablar de los preppers. Preppers o preparados. Hace unos años atrás esta sub-servidora comenzó a tratar personas que estaban dentro de lo que es ser prepper. Hemos visto que por alguna razón la gente siempre se va a los extremos con el tema y creen que un prepper es una persona que está metido en un bunker, que tiene armas de altos calibres que un prepper es una persona que está obsesionada con el fin del mundo y demás. Y yo creo que eso está muy lejos de la verdad porque con el tiempo yo fui aprendiendo, entendiendo y poniendo en práctica la ventaja de ser prepper. Si oye un ruido medio extraño es que mi ventilador, mi abanico está con un ruido extrañísimo y me aleje un poco de la habitación donde tengo el aire porque aquí se me hace mucho más cómodo conversar con ustedes. Un prepper es una persona que toma prevención de la posibilidad de que por algún desastre sea natural, sea alguna guerra, sea cualquier tipo de situación que limite la posibilidad suya y de sus familiares, de tener sus alimentos y las cosas que son artículos de primera necesidad. Pues el prepper es una persona que previniendo todo eso almacena alimentos, sabe cómo hacerlo. El tema de que un prepper tiene bunkers y demás, ya quisiéramos todos tenerlo, pero no es así. El prepper es una persona que cuida a su familia, que le preocupa que su familia tenga las cosas que necesita en su momento. Ahora mismo estamos viendo el caso de Venezuela, por ejemplo, donde un país donde nunca habíamos escuchado a Venezuela en casos tan dramáticamente horribles como ahora, que a una persona trabajando y teniendo el dinero no puede comprar alimentos y eso es terrible. Hay una serie de productos que por alguna razón en los países que han entrado en crisis empiezan a desaparecer del mercado. Entonces usted como prepper, usted comienza a guardar esos productos. En mi caso, yo soy muy observadora de eso y las cosas que yo veo que están desapareciendo del mercado sin razón lógica, porque así como comienzan a pasar esos desastres, pues eso usted comienza a almacenarlo. Usted no necesita tener demasiada data, yo voy a tratar de pasarle un poquito de data si les interesa el tema de cómo almacenar alimentos, les quiero hablar de mi caso muy particular y creo que la razón por la que decidí hablar de todo esto es porque en mi caso ya yo apliqué la ventaja de ser prepper, o sea yo me he quedado por tiempo indefinido sin trabajo y no he tenido la preocupación de dónde van a salir mis alimentos porque los almacenos, no solo almacenamos agua, almacenamos, perdón, no solo almacenamos alimentos, almacenamos agua y todo lo que es de primera necesidad. En mi caso, yo almaceno mucho producto de limpieza y para la higiene personal porque noto que en países como en Venezuela, Cuba y otros países es una de las cosas que ha habido carencias. ¿Por qué? Bueno, no sabemos, realmente todo tiene una explicación, pero ya eso lo podemos tratar en otro tema, realmente es importante, yo puedo dar fe de ello, yo tengo ahora aproximadamente como cuatro meses comiendo de mi almacén. Cuatro meses que yo no tengo que preocuparme de producir para comprar alimentos porque mis alimentos están ahí, yo no soy del tipo de prepper que almacena así con tanto detalle que ni compra bolsos de alimento para años y años por venir, disculpe. Yo compro alimentos por fechas, ok, por ejemplo, yo compro enlatados, estamos en el 2016, yo busco los enlatados que ya están en el mercado hasta el 2020-21, los compro y los llevo a mi almacén. ¿Qué hago? Pues voy consumiendo cuando se hace necesario los productos 2017, 2018, 2019. Ya para el próximo año pues ya voy buscando los productos que van saliendo más adelante y los voy almacenando en cuanto a shampoo, a lo que son pastas dentales, lo que es, todo lo que es para higiene personal, toallitas para limpiarse todo el cuerpo en caso de que haya, no haya agua o algo por el estilo. Eso siempre lo compro, cada vez que puedo pues voy y compro una cantidad y lo voy almacenando y todo eso es súper útil. Escucho a mi perro por ahí desesperándose porque no le he hecho caso, disculpen. Y la realidad es que ha valido la pena, en mi caso para mí ha sido una cosa increíble el cambio que ha dado en mi vida el convertirme en prepper. Así que los invito, les voy a pasar un videíto de algunas de las cositas que yo tengo, no todo. Les voy a mostrar parte de las cosas que yo acostumbro a almacenar y más adelante en otros capítulos les puedo explicar cómo almacenar los alimentos. Estoy muy agradecida de su atención y espero que especialmente las amas de casa tomen esto como un consejo porque en mi casa yo fui quien comencé con todo esto y la verdad que ha valido la pena. Y cuando usted entiende que algo es beneficioso para su familia y usted lo pone en práctica y funciona, usted debe pasárselo a otras personas que probablemente le va a ser muy útil. Yo tengo algunos contactos de Venezuela, de Argentina que son preppers y me han informado de cómo ellos fueron los únicos que pudieron sobreponerse a la crisis que se presentó en estos países en determinado momento. Todavía la vive Venezuela y los que no eran preppers pues estaban enloqueciendo en la calle buscando alimentos. Eso tiene muchísima lógica de que si usted almacenó, pues usted va a estar más tranquilo en lo que aparece. Por ejemplo, la harina de trigo, el aceite, que son cosas que tienden a desaparecer rápido en los países en crisis. Las pastas dentales, todos los artículos para la higiene. Entonces, no cuesta nada, usted no va a hacer, les hago la observación, no es que usted va a coger miles de dólares o miles de pesos y van a ir a comprarlo de productos, no usted. Cuando hace sus compras en el supermercado, siempre verifique las fechas y los productos que están en fechas bastante lejitos como 2020, 2019, 2021. Usted los compra y los va almacenando y le pone su sticker donde diga, bueno, este producto es de equifecha y puede ir rotándolos. No es difícil, no es complicado. Es una cosa increíble porque llega un momento donde usted dice, ay, yo quiero tal cosa y no tiene que ir al supermercado. Usted va a su almacén, lo toma de su almacén. Entonces, es un consejo que ustedes deben poner en práctica. Muchísimas gracias, le voy a seguir pasando información al respecto. Muchas bendiciones, muchas gracias por acompañarme. Les dejo con el video de mis artículos y sigan conmigo, por favor. Recuerda suscribirte. Paz y amor. Aquí hay parte de las cosas que yo almaceno. En este caso están viendo mucho jabón. Jabones, ¿qué hago yo? Esperar a que los jabones estén a bajo costo en la tienda y comprar y guardar. Aquí tengo mis jabones naturales, que esto lo hace mi amiga Liliana Camacho en su web page, creo que se llama Pachamama, jabones naturales y son muy buenos. Y por aquí, por ejemplo, tengo mucha vitamina E en un guento para la piel reseca. Acá atrás, verán que todo esto son pastas de dientes. Esto es una cosa que yo almaceno mucho. Pasta de dientes, porque una de las cosas que por alguna razón escasea más en casos de emergencia, en países como en Venezuela y otros países, la gente dice que pues tienen dificultad con eso. Estos que son para higienizarse las manos, ¿no? De esto, estos son los que son para cartera. Pues yo cuando sacaba uno, pues cambio a este y el otro los relleno con galones que yo compro. Por aquí hay muchas, si ven, por aquí tengo toallas de estas que son las mismas que se usan para higienizar a los bebés. Tengo, perdonen el ruido, tengo esta otra que son wet wipes, o sea que son paños húmedos, también para higienizarse. Y tengo un montón de otras cosas por aquí. Aquí tengo, eso son afeitadoras, que encontré unos especiales de afeitadoras. Otra cosa que tengo, mucha, porque la compré en cantidad de las, tengo guardadas, triple antibiótico. Esto es Clotimazol, que es para infecciones y demás. Por acá abajo van a haber baterías, esto es parte de las cosas que yo tengo. Allá arriba champús y demás, más cremita ahí. Allí, por aquí seguimos, y por aquí tengo lo que son medicamentos necesarios en casos de emergencia. Que, bueno, pues ahí están, no hay problemas y cualquier cosa para la, aquí tengo calamina, tengo cosas para el estómago, tengo para la gripe. Allá tengo, y es algo que yo utilizo mucho, por eso ven que hay varias cajas por ahí. Que esto es una, a ver cómo se lo digo. Es una solución nasal, porque está en inglés. Es una solución nasal para limpiar el sistema respiratorio. En mi caso yo lo uso mucho por mi trabajo, así que pues lo compro para asegurarme de que lo tengo ahí. Y aquello que ven allí son cajas de gotas para los ojos. Y cada caja trae bastante. Esto también lo almaceno, que es jelly. Déjame ver cómo se los digo, que tengo un enredo de inglés y español. Petroleum jelly, es como una cremita, ¿no? Una grasa. Y ya en esta zona aquí tengo, disculpen esto, tengo lámparas para caso de que se vaya la luz. Son lámparas de gas. Acá tengo estas latitas, que son las que usan mucho en los campings, que es para mantener la comida caliente. En caso de que se vaya la luz y usted no tenga combustible o demás, pues tiene eso ahí. Aquí tengo estas, que son las bombillas de estas, que son de batería, que puede ponerla en el closet y eso cuando va a buscar cosas. Estas son estufas, que son de gas y nota. Son las que usan mucho los campers. Esta es otra. Esta es de la que se cierra, que es también una estufa. ¿Cómo se usa esa estufa? Con esos tanquecitos de gas que ustedes ven por ahí, que hay varios por ahí. Y aquí abajo también mengalones que tienen que ver con tratamiento de pelo y esas cosas. Aquí, esto también yo siempre lo tengo, que son repelentes de mosquitos. Esto que ven aquí, era de cuando nosotros teníamos nuestro bote, que es para hacer café. O sea, usted lo puede conectar a un de estos del vehículo y puede hacer café con ella para casos de emergencia. Otra cosita que tengo aquí, que esto yo lo guardo mucho porque le doy mucho uso, es Epsom Salt. Como yo tengo problemas con la fibromialgia, bueno, fibromialgia, unos médicos dicen que es fibromialgia, otros dicen que no. Pero bueno, la mayoría está de acuerdo en que tengo fibromialgia y el dolor en los huesos es terrible en ocasiones. Y lo único que me mejora es sumergirme en agua con Epsom Salt. Aquí tengo lo que son para los clics de encendido, que tengo un par de ellos ahí. A ver si puedo seguir por aquí. Almacenamiento de agua. Esto es solamente una parte del agua que está almacenada. Hay más por ahí. Como nosotros lo que utilizamos es agua destilada, porque yo tengo problemas de arenillas en los riñones y no debo usar aguas con minerales pesados, pues la almaceno. Ahí llega la circunstancia de que no puedo comprarme el agua. Pues no tengo problemas, nada más que vengo aquí y tomo de esta. Claro, yo siempre sigo comprando agua y repongo si la uso. Ahí hay parte de las latas que son, esas son latas, esas son del 2020 casi todas. Las que están aquí son las que son más, más adelante, más que están más lejos, ¿no? O sea, que esas yo no tengo por qué tocarlas porque esas son 2020 y así. Yo me voy con la 2016, 2017, 2018 y 2019. ¡Gracias!